Hola amigos, hoy vamos a hacer un tutorial de una canción muy especial se llama Piel Canela creo, ahorita dije en mi cover sabor a mí pero perdónenme es que estoy muy emocionada nunca había hecho esto así, estoy muy nerviosa pero bueno aquí tenemos nuestro ukulele y vamos a aprender a hacer la canción Piel Canela no sabor a mí, si ustedes tienen un ukulele en su casa por favor síganlo conmigo y si no tienen, espero que tengan uno pronto porque es súper divertido tocar el ukulele bueno, el primer acorde que vamos a aprender, el primer acorde para la canción Piel Canela de M y esto es primera cuerda, la primera cuerda va a ser la de abajo, no va a ser la que está más cerca de nosotros la que está más cerca de nosotros va a ser la cuarta, la cuarta cuerda va a ser el segundo traste tercera cuerda, segundo traste, segunda cuerda, segunda cuerda, primer traste y la última cuerda, sola y así es como suena y para el siguiente acorde que es G7 vamos a dejar nuestro pequeño dedo en la segunda cuerda del primer traste lo vamos a dejar ahí, vas a poner tu dedo del medio en la tercera cuerda del segundo traste y tu dedo del anillo tengo que aprenderme los dedos, por dios vas a poner este dedo en la primera cuerda del segundo traste y así es como suena tenemos G7 siguiente acorde es C y es simplemente uno de los dedos ustedes pueden usar cualquiera, yo uso este dedito la primera cuerda del tercer traste y así es como sonaría el siguiente acorde es E7 y este va a ser nuestro mismo dedo que utilizamos para la C para que sea más fácil en el segundo traste de la primera cuerda después nos pasamos esta segunda cuerda a esta no le vamos a hacer nada y la siguiente cuerda que sería la tercera lo ponemos en nuestro siguiente dedo nuestro dedo del medio en el segundo traste tercera cuerda y nuestro último dedo del dedo que nos queda lo ponemos en la cuerda de cuerda del primer traste siguiente acorde y vamos a quitar estos dos dedos pequeños y vamos a dejar el dedo de la cuarta cuerda en el primer traste lo vamos a bajar a el segundo traste y tenemos nuestro siguiente acorde que no recuerdo cual era creo que es AM nuestro siguiente traste dejamos el dedo donde está ponemos en la siguiente cuerda lo ponemos en el segundo traste que sería sería la cuerda 3 la segunda cuerda la ponemos sí, segundo en el segundo traste y la última esta es un poco más difícil para gente como más que ha tenido más tiempo con el ucalela porque este dedo de aquí el meñique el chiquitito lo vamos a poner en el tercer traste el siguiente y último acorde será con la tercera cuerda del primer traste ahora, el rasgo que yo estoy haciendo es súper 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 básico vamos a decirlo así voy a hacerlo con la C sería así abajo, golpe, arriba, arriba, golpe, arriba entonces juntos sería golpe, arriba, arriba, golpe, abajo golpe, arriba, arriba, golpe, abajo golpe, arriba, arriba, golpe, abajo recuerden que yo siempre le estoy exagerando al rasgo no tienen que hacerlo así tan duro como yo lo estoy haciendo pero lo estoy haciendo para que ustedes lo vean mejor vamos a cantarle un poquitito para que ustedes puedan tener un ejemplo que se quede el infinito sin hacer C o que M G C en la E7 pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual y ustedes pueden hacer variaciones no siempre tienen que hacer el mismo rasgueo como yo hice ahí como entonces siempre puede haber variaciones no tienen que hacerlo justamente como lo dice todas las reglas se pueden romper ok en esta parte la de me importas tú ustedes van a no les dije no les dije como iba cada acorde ¿verdad? para los acordes sería de M G7 y C de M G7 y C G7 cada I a M esta acorde que no me sé el nombre y después G G G de M G7 C M G7 C y así iría igual lo siguiente sería en tortas de M G7 de M G7 y C me importas M G7 de M G7 y aquí va ojos M de M que me llevan acuérdate que no me sé el nombre a desesperar me importas tú y tú y tú y solamente ya se terminan y bueno y listo así es como termina todo espero que les haya gustado que lo puedan que lo puedan ustedes también tocar en sus casas y si quieren ver como el video completo aquí se los dejo o allá abajo un link en la descripción espero que les haya gustado mucho 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 este video si quieren más así por favor déjenmelo saber yo quise hacer algo nuevo y esto es lo que me salió los quiero mucho y sigan tocando y y y Gracias por ver el video.